En la calle 23 hay una güera bonita Tiene un blanco sin piel y vieron que caderita Cuando pasó le saludo, le evito mis cumplidos Le digo que si es modelo y quiero ser su amigo Ya la quieren contratar para pura magro Pero que producen el tapico, le producen mucho dinero En la calle 23 parece una cosa hermosa No sé que se les perdió, esa güera es otra cosa En la calle 23 hay una güera bonita Tiene un blanco sin piel y vieron que caderita Huelan muchos gavilanes pero no me mortifica La güerita y es mi novia y ella todo me platica Ya la quieren contratar para pura magro Pero que producen el tapico, le producen mucho dinero En la calle 23 parece una cosa hermosa No sé que se les perdió, esa güera es otra cosa No sé que se les perdió, esa güera es otra cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!